Bueno, vamos a seguir un rato más con esto. Este menú de inicio realmente no me convenció. Voy a ir a Blender. Voy a hacer así. Voy a sacar esto. Voy a hacer que se vea todo esto. A ver. Espera, candado, llave. Llave no. Espera, sí. Este plano está en... Acá. Voy a agarrar aquí y que más tengo acá. Otro plano, que sí se está viendo. Ahí. Voy a agarrar acá, el modelo modeling. Voy a hacer un render de esto. Voy a poner Sheet A y voy a agregar una... A ver dónde estoy. Ahí voy a crear una nueva colección, así, llamada Cámara. Y voy a agregar una... Eh... Voy a agregar una cámara. Bueno, ahí está en el móvil. Sheet A. Voy a poner Ctrl S, cursor to select. Sheet A. Y voy a agregar una cámara. Voy a subir para arriba. Con el NAP activado. Voy a poner cero. Está medio colocado. No sé qué pasa. Cubrió. Sí, presionamos el cero. Se pone la vista cámara. Ok. Venimos acá ítem. Vamos a... Rotarla cero, cero. Vamos a poner cero y que se vea. Sobre Z la vamos a subir más. Y ahí... Lo que vamos a hacer... Usando Ibi y así como está todo, presionar F12 y vamos a ver un render. A ver cómo sale. Salió bastante, pero... Eh... Si hay que agregar a cámara, voy a agregar una luz. Zoom. Ok, no tenga shadow. Eh... Ok, aquí. Que no tenga sombra. Y no hace nada. Vamos a elegir un área, a ver. Ah, no veo porque no está bien el modo renderizado. Ahí. Y se ve así de esta forma. Si estoy borrallado, se ve igual. Se ve muy mal. Vamos a venir al mundo. Vamos a baquear esto. Ok. Vamos a hacer este barallado. Eh... Qué mal que anda este Ibi. Bueno. Eh... Si yo persino un F12, a ver, ¿te sale de eso? Uh, qué mal que estás calculando las luces, Ibi. Bueno. Vas a sacarle... Ah, no cuesta, porque está para arriba. Ah. ¿Vos a ponerlo? Ah... ¿Vos a ponerlo? ¿Vos a ponerlo? el viewport, vamos a mejorar el viewport, pero estos son fallos de la iluminación voy a poner uno para que no joda, voy a poner un render a ver cómo sale lo que hice fue presionar el FIDACE y está muy mal bueno, vamos a venir a Cycles si no me cansé y lo que voy a hacer en Cycles es tener un render pero que tenga 10, y a ver si sale con mucho ruido y lo que voy a hacer en Cycles es tener un render y lo que voy a hacer es el render y lo que voy a hacer es ver si no se siente es muy difícil y lo que voy a hacer es pensar en la caja que es una gran内idad y no sé por qué es la caja como se puede construir un render y en el render y lo que voy a hacer es irlo a un render y la caja guanera y reedición este suelo lo voy a hacer más chico de lo que es duro que pasa que se ve ahí estamos total es para el render nomas voy a poner cero ahí voy a poner voy a poner si les sabe lo que hice fue voy a venir de nuevo a modeling lo que hice fue cambiar el motor de renderizado a cycles antes estaba usando Eevee cambiamos a cycles ese Eevee tiene bastantes problemas todavía es bastante raw y creamos un render de esto podemos presionando F12 o 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 Bien, voy a poner ahí, voy a poner file sabe y ahora sí voy a poner render 10 viewport 1, bueno, window render, render imagen, antes había unos botones grandes pero ahora los sacamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner una textura, textura button, textura progress, textura rec y voy a cargar esta imagen. Como vemos se ve de esta forma, a ver si yo pongo play como se ve esto. Voy a poner arriba de todo. Voy a poner acá el texto, la textura abajo. Qué raro que no se ve. Si no, lo que puedo hacer es, eh, tengo que usar una cosa llamada viewport, crear un viewport, a ver si va a funcionar con un viewport. Le pongo un viewport y esto lo pongo dentro de un viewport. Los viewports son bastante difícil de entender, pero bueno. Al viewport la textura es como que se renderizan por separado y tendrían que funcionar. No se ve porque no tiene dimensión, la dimensión tiene que tener el tamaño de la pantalla. Y 24 por 600, y si yo pongo play se tendría que ver la imagen del fondo. No se ve ni para atrás ni para adelante. Jaja. Vamos a activar un viewport a ver si se ve. Bueno, me cansó. Eh, voy a dejar esta textura. Este texto que lo había creado antes. No puedo entender por qué no se ve la textura, tendría que verse. Es como viewport en una textura. Si no lo pude hacer es crear una textura 3D en el mundo 2D, para que sea más simple. Typekit. слож wielu cuadrugas no alkg,illegar una textura. Ah no, Spray se llama, la teaciura de la parte clara y resistir a la textura 3D. Uy, si, uno lo mesmo, ese es el mundo 2D. Ok, le voy a elevar su sitio, para que sea más simple. No hay ninguna nombre. Recuerden que los grupos de d焦adora 3D. ahora si se ve esto un poquito al trito no se ve ni para tenerlo en la lente bueno, por si, vamos a chicarlo ahí así que ese texto que dice, no lo voy a dejar y lo que voy a hacer es crear un label todo esto para que quede mejor y que tenga el texto en la vera que pasa con esto se volvió loco se volvió loco a ver ahi y voy a agregarle y 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 esto se va a ver más voy a ir al font y le voy a cargar la otra tipografía así que vamos a ver y vamos a ver Bien, acá en el imagen voy a poner autoiniciar, inicia de cero. Pongo un clic. Bien, costó el menú. La verdad es que tengo que practicar más los menús por cuesta, tengo que buscar más ejemplos de menú para aprender. Pero bueno, algo simple ahí. Presione clic. En el sistema de archivos, en la escena principal, me olvidé de crear el touch. Este. Lo voy a crear ahora. Voy a duplicar este, control D. No, mejor no lo duplico porque voy a cambiar la textura y va a problemas. Touch. Screen button. Le voy a poner esto y voy a cargar la textura transparente. Y creo que era acá. Sí, cuando perdemos. No sé si lo tengo acá. Si está muerto, hasta. O. Osi. Input.is. HitActionPresetIniciarTouch. Reinicio la pantalla. No creo que hay más input para reiniciar. No, es eso todavía. Si presiona clic por el centro de la pantalla, reinicio. Esto ya lo había configurado antes y en este botón, en Action, le pongo la acción. kla 86. Abajo la formatura. No voy a buscar se necesaria una textura en nuestra web y que hay muy diferente. Si, antes de usar Freedom Add Ahora, es cierto. Eso es cierto es cierto. Espero que hate alärito que ya otra última vida puede eliminar. No se puede cargar este. voy a poner mantener entonces si pongo pantalla completa no, no lo mantiene voy a poner play de nuevo a ver, aspecto mantener aspecto 2D a ver ahi osea cuando vos pones pantalla completa se que 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 Ahora voy a hacer esa comprobación final Ya prácticamente estaría terminado esto Voy a ponerlo allá por un minuto para comprobar esto Ahí Y lo que voy a hacer es que Los botones táctiles estén arriba de la interf... Porque si no... Ah, lo puede hacer invisible los botones táctiles cuando ganas No, 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 no Eh... Esto... Voy a cambiar de tipo Voy a poner un espacio... Así lo hago invisible Botones táctiles... Entonces... Cuando vos ganas... No solamente voy a hacer todo eso que estaba haciendo... Sino que también... Voy a agarrar y voy a desactivar... Ese nodo... Ay no... Porque se van a deshabilitar todos... Que macana... Sería que se activó lo uno por uno... Lo voy a hacer así mejor... Así... Eh... Head... 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 Eh... Botones táctiles... Tiene punto... Head... Head... Tiene una variable acá... Llamada variable... Botones... Lo voy a hacer ahí... Tomo todos los... Botones... Y lo que voy a hacer es... Eh... Y lo que voy a hacer es que... Y punto visible... Va a ser igual a... Falsa... A ver si tiene visible esto... Si... 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 Y... Punto name... Es... Distinto... De éste... Ahí... Y... Bien... Mientras... No sea... El botón... Para reiniciar... Touch... Hago... Todos... Transparentes... Hago... Todos... Transparentes... Vamos a probarlo... Eso... En remoto... Eh... Tengo que pasar la pantalla... Si venimos acá... Vemos que... Visibilidad... Falso... Este... La visibilidad... No está visible... Este... Venimos... La visibilidad... No está visible... O sea... La visibilidad... Y no está visible... Pero éste... Si tendría que estar visible... Éste... Si está visible... Voy a poner... Reiniciar... Voy a iniciar de nuevo... Esta escena... Ahí estamos... Vamos de nuevo... Bueno... Prácticamente... Ya estaría... Ya hemos... Mejorado el menú... Hemos hecho muchas cosas... Este borrón... Lo voy a sacar aquí... Tendría que crear... Un menú de carga... Aunque no sé si lo voy a hacer... Porque cuando vos... Quedas ahí... Como que tarda mucho... Bueno... El juego ya está terminado... Más que esto... No voy a hacer... Este lo voy a volver a poner... Como estaba antes... De tipo node... El personaje... Va a iniciar... En esta posición... Ahí cerquita de la puerta... La llave... Va a estar... En la posición... Cero... Cero... Cosa que está ahí en el medio... Cero... Eh... Voy a abarcar... Muchas más cosas... Pero... Esta serie... Ya la voy a dejar aquí... Eh... Voy a iniciar... Esto... Lo que... Lo que va... Acabamos... Laoganela... La... Va... Po... Va... Lo que... Es.. Lo que sí ma... Lo que se remita... Está... Te Listado con... Se... Lo que sí ma... todo mi aprendizaje para compartirlo con la comunidad y bueno, capaz que ayude a alguien para tenerlo como portfolio y mostrarlo yo les recomiendo a todos que hagan lo mismo así que bueno voy a dejar este video aquí no sé si se escuchó todo lo que dije hace un rato pero bueno voy a dejar este video aquí ya creo que está todo, ya no hace falta más nada en el próximo lo que voy a hacer es subir esto a H o mejor aún lo que voy a hacer es exportarlo bueno ahí está